Un avión sin identificar sobrevuela el espacio aéreo español. El ala 12 del Ejército del Aire recibe la alerta y en menos de 15 minutos uno de sus F-18 está volando para interceptar la aeronave sospechosa. Tras varios intentos de comunicación, se confirma que el avión tiene intenciones hostiles y la autoridad competente ordena su derribo. La ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, y el secretario de Estado, Ángel Olivares, han tenido oportunidad de vivir este ejercicio este jueves en primera persona a bordo del simulador de F-18 en el que, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, los pilotos del Ejército Español entrenan casi a diario. La falta de alegaciones de la Abogacía del Estado sobre la sentencia de la Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, que reconoció la inmunidad como europarlamentario del líder de ERC Oriol Junqueras, confirma la imposibilidad de que el socialista Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno por el Pleno del Congreso antes de Nochevieja. Fuentes jurídicas y gubernamentales han explicado a Europa Press que la Abogacía del Estado no tiene previsto dar a conocer este jueves su escrito de alegaciones respecto del fallo de la justicia europea. Así las cosas, todo parece indicar que el impase en el que están desde el pasado fin de semana las negociaciones del PSOE y con ERC para lograr su abstención en la investidura continuará al menos hasta este viernes. Durante su Congreso Nacional del pasado sábado los independentistas supeditaron la reactivación de sus conversaciones formales con los socialistas a un gesto de la Abogacía del Estado favorable a Junqueras el pasado lunes, la Mesa del Congreso autorizó la celebración de un eventual Pleno durante el último fin de semana del año, en previsión de que un posible acuerdo permitiera convocar el debate de investidura los días 27 y 28, con la segunda votación el 30. Eso habría sido posible si la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, hubiera hecho pública sus alegaciones el mismo lunes, pero no fue así. Y como tampoco tiene previsto darlas a conocer este jueves, las posibilidades de celebrar el Pleno antes de fin de año están ya prácticamente descartadas, descartadas al menos 24 horas para coger un avión al reglamento del Congreso no contempla ningún plazo para la convocatoria del debate de investidura, que es facultad exclusiva de la Presidenta de la Cámara, pero por logística y a tenor de los precedentes, éste tendría que fijarse entre 24 y 48 horas antes de su inicio para garantizar que todas sus señorías, especialmente las que viajan desde Canarias y Baleares, lleguen a tiempo. Así las cosas, aún en el caso de que la Abogacía del Estado diera a conocer su postura este viernes y la respuesta satisfaciera a ERC, el Pleno de Investidura podría organizarse como pronto para el domingo y la segunda votación necesaria para investir a Sánchez tendría que ser el 1 de enero, día festivo. Además, está previsto que después de la respuesta de la Abogacía deban sucederse otros acontecimientos como la reunión del Consejo Nacional de ERC para analizar el escrito y debatir su voto, así como el cierre de las negociaciones que el PSOE tiene abiertas con Unidas Podemos y otros partidos que, en principio, deberían concretarse en la firma de acuerdos antes de iniciar el debate de investidura. 2, 3 y 5 de enero Siguiente opción en este contexto, la siguiente alternativa plausible son las fechas del 2, 3 y 5 de enero, con los problemas logísticos, especialmente de seguridad y de movilidad, que acarrearía reunir al Congreso el domingo por la tarde en el centro de Madrid coincidiendo con los cortes de tráfico por la cabalgata de los Reyes Magos. La Abogacía del Estado tiene de plazo como máximo hasta el 2 de enero para presentar sus alegaciones ante el Tribunal Supremo y los servicios jurídicos del Estado no descartan que al final tengan que esperar a esa fecha dado lo novedoso del asunto técnico a tratar. La ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, magistrada de profesión, ha querido echar este jueves un capote a la Abogacía del Estado señalando que se tiene que pronunciar sobre un proceso judicial complicado que requiere prudencia y respeto. Si la Abogacía mantiene su mutismo hasta el 2 de enero, lo previsible es que el debate de investidura se deje ya para después de Reyes unas fechas por las que están apostando ya también otros partidos cuyo concurso es imprescindible para que la Sánchez pueda ser investido, como el PNV o Compromís 467.095,1-260-149,2191-2261-45235 bar videoinfo igual a 467.095,1-260-149.